Hoy en Fitness AN7 es viernes de fisioterapia con nuestro profe, nuestro coach y entrenador, nuestro querido Edgar y seguimos trabajando rectificación de la columna, ¿verdad? Rectificación de la columna cervical. Somos afecciones, problemas fisioterapéuticos que se resuelven con ejercicios y estiramientos. Sí, bueno el problema no es fisioterapéutico, la fisioterapia te ayuda a resolver el problema. El problema es del cuerpo. Sí, realmente la rectificación no es el problema, es una consecuencia de cuestiones posturales, ya explicamos también un poco que se debe mucho a la parte emocional, algún tipo de traumatismo, etcétera, etcétera, pero es una consecuencia. Y para los que no nos habían visto la explicación, la rectificación es simplemente que la columna se va poniendo recta en vez de mantener unas curvas naturales que debe tener para evitar tensión, presión en otras áreas de la espalda. En este caso pierde la lordosis fisiológica, entiendes la lordosis viéndolo como una C, ¿ok? Si te colocas tú de esta manera, la columna cervical debería ser una C hacia afuera. Entonces en este caso ella se rectifica y se ve, también le llaman un síndrome de palo de bambú. Palo de bambú. Y no es nada bueno, ¿eh? Así que vamos a trabajarlo con nuestro fisioterapeuta Edgar. Sí. ¿Qué tenemos, Edgar? Ok, bueno, vamos a hacer un par de ejercicios que podemos hacer en casa. Si quiere, por favor, la cámara, sígueme acá. Ok. Vamos a imaginarlo que esto es la pared de nuestra casa, ¿bien? Déjame hacerlo yo para que entonces la persona pueda entender un poco de qué se trata. Adelante. Nos colocamos de manera erguida y pegamos nuestra cabeza de la pared, ¿ok? Entonces ahí tú vas a sentir un poco cómo está tu cuello, inclusive se va a sentir la respiración. Cuando nuestra zona cervical está bien, su respiración fluye, el aire entra y sale sin ningún problema. Cuando tenemos algún tipo de rectificación se tranca porque normalmente tenemos este tipo de postura. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? O sea, llevando el mentón hacia abajo, pegándolo y tratando de llevar nuestra cabeza siempre hacia arriba, es como si estuvieras estirándote. Buscas y haciendo un poquito de presión hacia atrás, ahí estás haciendo un estiramiento de toda la parte posterior. O sea, buscas pegar el cuello casi, como quien dice, de la pared. Juntamos cinco segundos y volvemos. Otra vez, mentón hacia adentro. Y vuelves. Si quieres, colócate tú acá para que yo pueda hacerlo. Te pegas a la pared, ¿ok? Entonces, pegando el mentón hacia abajo y llevando tu cabeza hacia arriba, deslizando la parte posterior, se va a sentir un pequeño estiramiento en la zona de la nuca. ¿Cierto? Cuenta cinco segundos. Vuelves. Relajas. Lo repetimos. Suave. Tus hombros siempre tienen una buena postura. Cuenta cinco. Vuelves. ¿Ok? Este es un ejercicio que es muy bueno porque te ayuda a relajar la musculatura y a ir acomodando un poco lo que es la parte cervical. Este es bueno. Otro ejercicio. ¿Ok? Bien. Este es bien chulo. ¿Ok? Con una banda. Podemos tomar una toalla. En este caso tenemos una franela o una t-shirt, como dicen ustedes. Para que sea bastante acolchado. Entonces, colocándolo en la zona de la nuca. Tomando la banda por. Ok. Por lejos. Estiras tus brazos. Generas tensión. Y lo que vas a hacer es llevar el cuello hacia atrás en una extensión. Y vuelves a flexión. En una extensión. Y vuelves a. Ok. Hazlo unas doce veces. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Básicamente estamos tratando de recuperar la forma fisiológica de la columna. Como les dije, ella debería hacer una C hacia afuera. En este caso, imaginándose cómo está la columna. Ella está haciendo una extensión del cuello y una flexión. Con la ayuda de la resistencia. Ok. Moderada. Porque tampoco la idea es que llevemos el cuello mucho hacia adelante. Ella está tratando de trabajar la parte mecánica. De manera de que ella vuelva a ir tomando su lugar y su forma natural. Y a la vez hace como un masajito bien fuerte. A la vez estás haciendo cierto masaje. Este es bastante, bastante bueno. Bien. También tenemos otro que lo puedo mostrar yo aquí. Podemos hacerlo con una liga de resistencia. Poniéndolo en la cabeza. Bueno, se ve raro con esto. Haciendo tensión. Sí, así es. Ok. Llevando los brazos siempre hacia afuera. Es juntar los homoplatos. Permíteme, por favor. Ah, mira, me veo bien chulo en cámara. ¡Uy, bellísimo! Llevando los homoplatos hacia atrás y llevando la cabeza hacia arriba. Contamos. Tres, dos, uno. Haciendo fuerza contraria. Volvemos. Otra vez. Es decir, Edgar, estar empujando hacia arriba con la cabeza. Sí. Y hacia abajo con el brazo. Pero entiéndase, la cabeza, si me pongo de lado, quizás lo pueda ver mejor. No es subir la cabeza. Es llevar la cabeza hacia arriba. No sé si has hecho yoga y te han explicado un poquito. Claro. Ok. Que es como que es alargar el cuello. Alargar el cuello. Correcto. Básicamente eso también lo podemos hacer unas 12 veces, 15 veces y te va a ayudar a lo que es el fortalecimiento de la musculatura, pero también a que podamos ir estirando un poquito las vértebras. Además de eso, vamos a ir acomodando las partes posturales. Hay que reeducar tu cuerpo para que entonces tú tengas, de forma inconsciente, tú aprendas a tener una buena postura del cuello. O sea, por lo regular lo que hacemos es que siempre mantenemos el cuello como hacia abajo, sin querer. Mantenemos por la comodidad a tener malas posturas. Dormir mal, sentarnos mal, el uso del celular excesivo, etc. Una pregunta importante antes de cerrar. ¿Qué tipo de almohada tú recomiendas para mantener la salud de las cervicales, de la espalda, del cuello? Porque ahí siempre hay como tantas ofertas en el mercado y uno no sabe qué es como. Sí, bueno, ergonómicamente hay muchas almohadas, ¿ok? Pero siempre la almohada tiene que tener una forma ergonómica, valga la redundancia, en la que la columna cervical mantenga la forma, pero la parte posterior de tu cabeza también. Entonces, vendría siendo una almohada que tenga un buen acolchado en esta zona, pero tenga una parte cóncava donde encaje tu cabeza y puedas mantener siempre una buena postura. Si estás muy atrás, está mal. Si te quedas muy adelante, está mal. Esta es la forma que tienes que tener. Si vas a dormir de lado, entonces es igualmente. La idea es que tú, columna, esté siempre derechita. Entonces, una almohada que tenga la suficiente acolchado acá para que te mantenga la columna de esta forma y no se te doble, ¿ok? O sea, que esas almohadas de pluma, de todas esas cosas que se ponen aplastadas, no son buenas. No son buenas. Puedes agarrar dos almohadas o tres almohadas. O sea, tú buscas la manera, pero siempre tratando de que quede derecho, de que quede derecho. Igualmente, cuando vas a ponértelo de lado en las piernas, siempre trata de dormir con una almohada entre las rodillas para evitar justamente que esta pierna se te vaya hacia adentro. Interesante punto. La parte, si estás boca abajo, disculpa, esto es un extra. Te la colocas en la zona ventral para que cuidemos la zona lumbar y no hagamos esta hiperextensión. Oye, pero son como seis almohadas que hay que tener. Por lo menos tres. Por lo menos tres. Parece mentira, pero es bien rico por tres, a menos que tengas una persona con la que puedas empiernarte bien rico. Oye, Dios mío, de todo, consejo amoroso y todo. Arroba Fisiotrx, Ede, Edgar Rodríguez, fisioterapeuta, coach y entrenador personalizado. Aquí con nosotros los viernes en AN7 Fitness. Gracias por estar con nosotros, chicos. Gracias a todos. Gracias.